Hoy vamos a disfrazar a Kira de uno de los personajes de My Little Pony, ¿sabéis cuál? ¡Dale al play y descúbrelo! ¡Hola Kira! Hoy tenemos ruleta, ¿sabes qué significa eso, no? ¡Exacto! Hoy toca disfrazarse. Vamos a ver qué tenemos en la ruleta. ¡Guau! ¡Mira! Están los personajes más chulis de My Little Pony. Twilight Sparkle, Spike, Rainbow Dash y Pinkie Pie. Seguro que a vosotros también os encanta My Little Pony. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Y ha tocado Spike! ¡Qué guay! ¿Qué pasa, Kira? ¿Preferías un pony? ¡Oh, está bien! Por esta vez te dejo cambiar. Entonces será... ¡Rainbow Dash! ¿Mejor así? ¡Venga, vamos a disfrazarte! ¿Lista, Kira? ¡Mira cuántos colores! ¡Parece que vamos a pintar un arco iris! ¡Venga, vamos a empezar por oscurecerte un poco el pelo! ¡Cierra los ojos! ¡Genial! ¡Es el tono perfecto! Con este peine te podemos hacer un par de retoques. ¿Pero cuáles? ¡A ver, déjame pensar! ¡Primero un flequillo muy largo! ¡Ahora una buena melena! ¡Y por último, algo más de volumen en la cola! ¡Está quedando chulo, eh! ¡Pues ya verás ahora! ¡Cierra los ojos otra vez! ¡Ya está! ¡Puedes abrirlos! ¡Eres Rainbow Dash! ¡Aquí está, chulo! ¡Pero me faltan las alas! ¡No las encuentro! ¡Sólo está este tatuaje con tu símbolo! ¡Guau, qué pasada! ¡Ahora sí eres la auténtica Rainbow Dash! ¿Y si es un disfraz mágico con alas? ¿Podrás volar también? ¡Sí, sí que puedes! ¡Qué guay! ¿Lista para surcar los cielos con los Wonderbolts? ¿Habéis visto la ruleta? ¡Hoy os vamos a disfrazar de super mascotas! ¡Están todos vuestros superhéroes favoritos! ¡Tenemos al Capitán América, Superman, Wonder Woman y Batman! ¡Venga, vamos a jugar! ¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestro superhéroe favorito? ¡Queremos que nos lo contéis en los comentarios! ¡Qué guay! ¡Ha salido Superman! ¡No te preocupes, Kira, que para ti tenemos un disfraz de supergirl igual de chulo! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos a ver qué tenemos! ¡Mira, Max! ¡Qué disfraz de superperro más chulo! ¡Te va a quedar genial! ¡Vamos a empezar por el mono! ¡Así, perfecto! ¡Y ahora estas botas a juego! ¡Sí, ya sé que es un poco raro, pero te queda muy bien! ¡Y para acabar, cómo no! ¡Tu capa de superhéroe! ¡Para que surques los cielos! ¡Ey, espera! ¡Que me he dejado una cosa! ¿Y esto para qué será? ¡Qué pasada! ¡Son tus superpoderes! ¡Eres un auténtico superperro! ¿El disfraz de Kira también tendrá poderes? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos contigo, Kira! ¡Qué guay! Creo que tu disfraz tiene más complementos que el de Max. Empecemos por la ropa. Primero, el mono. ¿Lo ves? El tuyo tiene falda. Y ahora, las botas. ¡Qué graciosa! ¡La gata con botas! Y por último, tu supercapa. ¡Estás increíble, super gata! Pero aún te faltan los complementos. ¡Ya verás qué chulo! Primero, la diadema. Los brazaletes, que no se nos olviden. Y el toque final. ¿Lista para verlo? ¡Tachán! ¡A que es una pasada! ¡Ya estáis listos para derrotar al malvado Rex Luthor y salvar la ciudad de Perrépolis! ¡Veo que ya sois amigos! ¿Os gustaría jugar a disfrazaros juntos como Alex y Lily? ¡Pues venga! ¡Vamos a ver qué hay hoy en la ruleta! ¡Mirad! La temática de hoy es de juguetes. Tenemos a LOL Surprise, a Barbie, Top King y Power Rangers. ¡A jugar! ¿Y vosotros? ¿También tenéis una mascota? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Qué guay! ¡Nos ha tocado LOL Surprise! ¡Así que la sorpresa va a ser doble! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a empezar contigo, Max! ¡A ver qué tenemos en el vestidor! ¿Qué podemos hacer con esto? ¡Vamos a empezar por cambiarte el color de pelo! ¡No te preocupes, Max! ¡Cuando tenemos un baño, se irá todo el tinte! ¡Pues no te queda nada mal, eh! ¡Con este peine, te vamos a dejar un flequillo más largo y rizado! ¡Así! ¡Veamos qué tal! ¡Así pareces todo un rockero! Y por último, vamos a cambiarte el collar, por este otro más punk. ¡Lo sabía! ¡Eres Ruff Rocker de la colección popular! ¿Quieres que veamos cuál le toca a Akira? ¡Vamos allá! ¡Vamos contigo, Kira! ¡Estás lista! ¡Cuántas cositas! ¡Me pregunto de qué será este disfraz! ¡Vamos a empezar por el collar! ¡No te quejes, Kira! ¡Te queda muy bien! ¡Y sirve para que no te hagas daño! ¡Ahora vamos con los patines! ¡Uno en cada patita! ¡Wow! ¡Ten cuidado, Kira! ¡Que ahora vas sobre ruedas! ¡Y para acabar, a ver qué podemos hacer con este rulo! ¡Hala, qué chulada! ¡Eres Roller Kid 10 de la serie 3! ¡Vamos con Max! ¡Vais a hacer una pareja genial! ¡Un rockero y una patinadora! ¿Listos para jugar? ¡Menudo despiste! ¡Hola, gatita! ¡Qué mona eres! ¿Sabes dónde están Alex y Lily? Bueno, no pasa nada. Estarán por ahí jugando. Peor para ellos, porque se lo van a perder. ¡Ya tenemos tu nuevo nombre! ¿Quieres saberlo? Ha sido difícil. Nos habéis dado unas ideas muy chulas. Pero solo podemos quedarnos con una. ¡Y esa es... ¡Kira! ¡Felicidades, Kira! ¿Te gusta tu nuevo nombre? Pues vamos a celebrarlo con tu primer disfraz. Vamos a ver qué tenemos hoy. ¡Qué chulos! Está Shimmery Shine, Vampirina, Ladybug y Equestria Girls. ¿Te quieres disfrazar de Vampirina? Pero entonces nos tendríamos que saltar la ruleta. ¡Es verdad! Lily ya se disfrazó de Vampirina. ¿Quieres probar cómo te queda a ti? ¡Parece que Vampirina es la favorita de Kira! ¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestra favorita de los que están en la ruleta? Podéis contárnoslo en los comentarios. Vamos a ver qué partes tenemos en el disfraz. ¡Mira qué chulo, Kira! Tenemos el vestido de Vampirina, sus zapatitos y la peluca. ¿Qué te parece si empezamos por el vestido? A ver, a ver... ¡Pues oye, te queda igual de bien que a Lily! Veamos si te sirven también los zapatitos. ¡Perfecto! ¡Como un guante! Creo que Lily y tú tenéis la misma talla. Y ahora la peluca. ¡Estás increíble! ¡Los dientes de Vampiro no te hacen falta porque tú ya tienes colmillos! ¡Anda! ¡Estabas ahí, Lily! ¿Lo veis? ¡Pareceis unas gemelas Vampirina! ¡Oh! ¡Vaya, tienes razón! ¡Nos falta el collar! A ver, Kira, te quitamos el tuyo. Solo por esta vez, ¿eh? Y te ponemos el de Vampirina. ¡Hala! ¡Qué pasada, Kira! ¡Te has transformado! ¡Ahora sí! Entre las dos, hacéis el isla definitivo de Vampirina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Gracias!